Hola Jessy, soy Miss Arianna. Hoy vamos a hablar de las cosas que son saludables y las que no son saludables. Lo primero que vamos a hacer es, ¿la banana es saludable? ¿Sí o no? Sí, la banana es saludable. La vamos a poner en esta categoría. ¿Qué tal una naranja? ¿La naranja es saludable? Sí, es saludable. Y unas galletas. ¿Las galletas son saludables? No, se van en esta categoría de no saludables. Y aquí tengo un aguacate. ¿Es saludable el aguacate? ¿Sí o no? Sí, es saludable. Se lo vamos a poner aquí con las cosas saludables. Y una manzana. ¿La manzana es saludable? Sí. La vamos a poner en esta categoría. ¿Y qué tal las galletas? ¿Las galletas son saludables? No. Se la vamos a poner en esta categoría. ¿Y qué tal un dulce? ¿El dulce es saludable? No. El dulce no es saludable. ¿Qué tal el tomate? ¿Qué tal el tomate? ¿El tomate saludable? Sí. Se la vamos a poner con las cosas saludables. Y por último tenemos unas gomitas. ¿Las gomitas son saludables? No. Se las vamos a poner con las cosas que no son saludables. Y ahora vamos a repasar las cosas que no deberíamos comer que no son saludables. Las gomitas no las deberíamos comer. El dulce tampoco. Galletas no. Y más galletas. No deberíamos comer esto. Esto no es saludable por nosotros. Y lo que sí deberíamos comer es un tomate, un aguacate, una banana, una naranja y una manzana. Todo esto sí deberíamos comer. Espero que les haya gustado este video y siempre elijan algo saludable para comer. Muchas gracias.